Hola a todos, es un placer saludarlos nuevamente y bueno en esta ocasión me gustaría muchísimo compartir con ustedes como nosotros contamos en Tumsabi en la variante de San Tomás Ocotepec. Para esto voy a utilizar los dedos de las manos y voy a comenzar de la siguiente manera. Un, 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 un saludos a todos